En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el Dios, que en su Hijo Jesucristo nos muestra al Padre, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación Y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay otro que es más que Salomón El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación Y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás Dios no permita, queridos hermanos, que de nosotros, de las personas que vivimos hoy en este tiempo se diga Son una generación malvada, son una generación que tiene cerrado el corazón Que ha entregado su alma y toda su energía al maligno Dios no permita que nos farriemos los signos de Dios Que no pidamos más señales que las que ha dejado plasmado en nuestro corazón Jesucristo Que podamos ser como María, hoy, bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar Criaturas que estamos abiertos a la gracia y que, agradecidos como María Simplemente reconocemos esos signos de Dios Y ellos nos bastan para nuestra conversión Y no sólo para nuestra conversión, que es dejarlo malo Sino para avanzar en el camino de la santidad A la Virgen, por medio de la cual llegó la fe al continente americano A la Virgen, que nos regaló una nueva mirada de todas las cosas desde la Madre Patria Por ella, a Jesucristo el Señor Sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!